Buenos días, compañeros de la tele, estamos aquí en la pesca al pato, como pueden ver, pozos redondos, se embocando al río, este es el lugar de la pesca deportiva, donde sale pesca variada, pero hoy estamos celebrando esta gran pesca, la pesca deportiva, la pesca al bagre. La pesca al bagre, la pesca al bagre sapo, la pesca al bagre tigre, pero estamos pescando la pesca del bagre sapo, variado con algunos picudos, tenemos clase de bagre. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos 30 kilos de bagre, de toda medida, vamos a sacar el mejor bagre, el mejor número de bagre pescado, como podemos ver, esta variedad, como pueden ver, el bagre amarillo, un excelente animal, un anfibio, mejor dicho, un hermoso pescadito, una hermosa talla para comerlo, frito, como ustedes lo puedan comernos, bueno, este es el otro bagre variado, fíjense la diferencia que hay, este está medio duro, tiene problemas en la columna, por eso vamos a regresar un poquito, bueno, como pueden ver, bueno, este es una clase de variedad, bueno, este es el más grande, fíjense la diferencia, mire lo que es el más grande. No, son iguales, son iguales, son iguales? Si, son iguales. Bueno, estamos aquí con Fernando La Palma, con... ¿Cómo se pesca? ¿Cómo se pesca? ¿Todo bien? Bueno, estamos con... David Osorio. ¿Cómo va, Osorio? ¿Estoy bien? Todavía nos queda La Palma, como pueden ver, en vivo y en directo, firmar bien, ahí, 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 bueno, como pueden ver, aquí estamos intentando sacar algo, como pueden ver, mi caña está quieta porque ya enganchó, vamos a hacer una demostración de que el pescado está enganchado, como pueden ver, mirá, ahí está, con que lo van a sacar, vamos a probar, con que es lo que hay, bueno, ustedes pueden ver, la caña está liviana, no puede ser que no venga nada, pero vamos a hacer un intento de revisar la caña, así que, si está bien, hermano, veo que se cae, bueno, como pueden ver, hemos hecho la demostración de que no sale nada, pero hemos sacado más o menos más de 30 bagles, bueno, así que te invito a pescarnos, de la pesca del pato, de la pesca variada, pero hoy, como ser por día viernes, estamos haciendo la pesca... Día domingo, guampu. ¿Qué? Hoy es domingo. Bueno, pero guampu, te mata, ¿eh? Bueno, bueno, así que nos estamos despidiendo, hasta la próxima, que podamos disfrutar un día domingo como hoy, de la pesca variada, la pesca del pato, el pozo redondo, esta es la parte del pozo redondo, donde está la entrada, que va al agua este pozo redondo, en aquella zona, allá donde se puede ver, es el pozo redondo, está playo, ¿por qué? Porque hay arena, y esta parte acá, donde ustedes pueden ver, desemboca el río, allá hay una islita, más o menos, una isla, se puede pasar nadando, caminando, pero menos caminando, porque está crecida, así que bueno, ya con ustedes, muchas gracias, Fabiano Carla Palma, quien le habla, en vivo, la pesca del pato, nos pueden visitar la página, de YouTube, Fabiano Carla Palma, ahí pueden encontrar, todas las clases y videos, de la pesca del pato, furia en dos ruedas, picada de moto, entrevista, de todo un poco, así que los invito, a que puedan visitar esa página, Fabiano Carla Palma, y nos estarás viendo, en vivo y en directo, la pesca del pato, día domingo, como domingo el de hoy, 7 de febrero. Desde ya, muchas gracias.